Vamos con locas, chau locas, nos vamos 1, 2, 3, 4 Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mi Que te habías enamorado hace unos años Si decirme la razón, entiendo el sentimiento Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mi Que te habías enamorado hace unos años Si decirme la razón, entiendo el sentimiento Mi buena suerte del amor, mi buena suerte del sueño Que vuelvo a la gracia, que vuelvo a la gracia Loca, loca, loca Que vuelvo a la gracia, que vuelvo a la gracia Que vuelvo a la gracia, que vuelvo a la gracia Que vuelvo a la gracia, que vuelvo a la gracia Loca, loca, loca Todos a todos, con una bonita Gracias a todos Needle